Lo primero Es reparar un poco todo ¿Tú qué tienes? ¿Tú? ¿Tú? ¡No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo necesito Tengo por aquí guardado Un protección Vale, quiero mirar ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.